El Lago Feliz Esta es la última vez que me engañas, digo, a mi ñaño Ayer que te fui a buscar saliste con tu mejor amigo Que te fuiste a bailar, me contaron los vecinos Ayer que te fui a buscar saliste con tu mejor amigo Que te fuiste a bailar, me contaron los vecinos Que eran las cinco de la mañana y tú no llegabas De cuando te voy a dejar que no me saba, no me saba Cuando te deportas mal me dan ganas de castigarte No comprarme ese blue jean, ni pagarte los masajes Cuando te deportas mal me dan ganas de castigarte No comprarme ese blue jean, ni pagarte los masajes No te crees la Britney Spears con esas ropas elegantes Pero ya se te acabo, porque no soy hombre que aguante Porque eres perdida mentirosa Eres agas y vanidosa Porque eres perdida mentirosa Eres agas y vanidosa Porque eres perdida mentirosa Eres agas y vanidosa Porque eres agas y vanidosa Porque eres perdida mentirosa Eres agas y vanidosa La casa que te compré la tienes hecha Un desastre El carro que te obsequié Enseguida lo chocaste La casa que te compré la tienes hecha Un desastre El carro que te compré Enseguida lo chocaste Bueno, y ahora tienes el celular Y que te inscrito en un spa Y llevarás las de perder Porque ya no te mantendré Porque eres perdida mentirosa Eres agas y vanidosa Porque eres agas y vanidosa Porque eres perdida mentirosa Eres agas y vanidosa Porque eres perdida mentirosa Eres agas y vanidosa Que ya no te aguanto, me matan los celos Como a mi mujer, a ti no te quiero Te juro que ahora me voy a vengar Como una muchacha verazgosa Porque eres perdida, mentirosa Eres acas y vanidosa 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 ¡Eso! Dicen que hay en la calle Va, maquillada y vestida Va para la casa ¡Correcta! Sacas, la pagarás